Bienvenidos a NGAMERS, noticiero semanal de videoconsolas. En esta semana... Drakengard 3 llegará a Estados Unidos y Europa en 2014 y será exclusivo de Playstation 3 según anunciado Square Enix. El título estará disponible en formato digital y físico a un precio de 49,99 dólares, a falta de saber cómo funcionará el cambio a euros. De momento, no se ha especificado en qué momento del próximo año estará disponible para los jugadores europeos. Esta nueva entrega se trata de una precuela del Drakengard original y está ambientado en un mundo medieval con seis diosas conocidas como Intoners. Una de ellas, Zero, intentará asesinar a la más joven y los jugadores tomarán parte en batallas aéreas para conocer las intenciones reales de Zero. Probablemente para muchos de los gamers, Grand Theft Auto V no solo sea el juego del año, sino uno de los títulos más significativos al menos en esta generación de consolas. Ahora, el libro Guinness de los récords ha confirmado que GTA V, al menos, ha marcado un antes y un después. Y es que el título de Rockstar ha batido nada más y nada menos que siete récords. Greg Glenday, redactor jefe del libro Guinness de los récords, ha asegurado que... GTA merece totalmente ser reconocido como un icono de la cultura británica moderna. Estamos encantados de poder incluir al juego en el libro de los récords. Los primeros compradores de PlayStation 4, los llamados Early Adopters por el mercado glosajón, no son el público objetivo de la cámara de PlayStation 4. La PSA y renovada tiene otras pretensiones que van más allá del lanzamiento. Andrew House, presidente y CEO de Sony Computer Entertainment, comentó en Business Spectator que por esta razón ha decidido no incluir la cámara por defecto en todas las consolas que se pondrán a la venta a finales de noviembre. Sabemos que en los primeros compases de la vida de la consola, sus compradores objetivos prefieren el control con el mando y no necesitan que se haga énfasis en el control y la interacción con una cámara. Declarar alto mando de Sony. Durante una entrevista, Larry Reed, director de programación de Xbox Live, ha asegurado que la consola de nueva generación de Microsoft podría soportar ratón y teclado en el caso de que los desarrolladores así lo soliciten. Además, añadió que los periféricos en Xbox One no son una prioridad, dado que la experiencia en PC es muy distinta a la de la consola, según su propio criterio. Tendremos un gran kit de desarrollo para que los diseñadores hagan lo que quieran. Dijo Reed. Si eso es algo en lo que ellos estén interesados en hacer, nosotros les ayudaremos a hacerlo. Realmente es posible, pero no tenemos nada que anunciar al respecto en este momento. Xbox One llegará a las tiendas el 22 de noviembre. Con Zelda Winway, Grat se dedica entre nosotros e Igi Aonuma se cuestiona el modelo básico de la serie de cada a poder hacer algo nuevo en la IP. Aclarando el malentendido de que él mismo está cansado de su serie, Aonuma-san responde que... Cuando digo que estoy cansado, no me refiero a hacer Zelda, sino a los mismos elementos tradicionales que han sido usados para realizar Zelda hasta ahora. ¿Por qué tiene que ser tradicional? Esa es la pregunta que me he estado haciendo. Si no cambiamos eso, no podemos hacer algo nuevo. Estamos aproximándonos ligeramente a The Legend of Zelda A Link in the World. Con eso en mente, y también al próximo juego de Zelda en el que tenemos la intención de continuar con los cambios. Monster Hunter 4 sigue dominando con mano de hierro la lista de software más vendido en Japón por cuarta semana consecutiva. El título de Capcom ha superado ya los 2,5 millones de coques colocadas, y esta semana consiguió vender 6 veces más que el segundo en la lista. Monster Hunter 4 supera con creces Warriors Orochi 3 de PlayStation 3. Le siguen Armored Core, Benedict Day para PlayStation 3 y las dos versiones de The Legend of Heroes, Sen no Kiseki. ¿Están reduciéndose las ventas de consolas portátiles por el auge de los dispositivos móviles? Para Yoshida, presidente de Sonic World Guard Studios, no cabe la menor duda atendiendo a las diferentes tendencias y datos del mercado. En el TGS se me preguntó si creía que los móviles estaban haciendo daño a las portátiles, y no me cabe la menor duda. Declara el alto mando de Sonic Computer Entertainment en una entrevista con el medio británico Games Industry. Y hasta aquí las noticias gamers para consolas semanales. No olvides darle a like y suscribirte para no perderte las siguientes ediciones.